Vale, yo estoy aquí, tengo mi caballo, vamos a hacer la siguiente misión Pero primero vamos a parar en la armería, vamos a poner mi yegua por aquí A ver si me voy a jatarla, o a dejarla aquí para que coma, a ver Ahí también está mi caballo temporal No me voy a jatarla por aquí, eh, que raro Ah, mira, aquí sí, ¿ves? Ahí está el niño que vende los periódicos de información Vale, después creo que se le puede enseñar trucos al caballo Para que haga diferentes cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vale, de momento, ¿y esto aquí? ¿Qué es esto que me pone aquí? Ah, ahí me pone como hay alguien en ese bar, a la que pueda estar por el momento Eso lo haré después, ¿vale? Voy a centrarme en la misión principal y en las armas Eso lo haré después, ¿vale? Después le echaremos un vistazo Más que todo, para acerque a los vídeos, porque el directo que hice fue larguísimo Dos horas, no me sé que tiene tanto tiempo, a mí fue muy poquito, la verdad Vale Vale, tengo, hostia, tengo 200 y pico Vale, vamos a echar un vistazo primero aquí ¿Aquí qué hay? Examinarme, vamos a echar un vistazo Tiene pinta de ser munición Una caja de cartuchos normales que ofrece fiabilidad y precisión Contiene 60 cartuchos Vale, comprar Me interesa, joder, es un dólar Coño, no fastidi Vale, este que está aquí abajo Es para el revólver, supongo ¿Y este? Escopeta No tengo escopeta, pero oye Ya la tengo la munición para cuando la tenga Vale, vale, vale No puedo pasar No puedo pasar, supongo, ¿no? A ver Coño, pero dimos en español Que no te entiendo A ver, chequense, dime stop o algo por el estilo Vale, vamos a ver Ver catálogo Apuntar con alarma Personalizar Vamos a ver A ver qué pasa con personalizar Puedo personalizar el revólver Limpiar Vale, limpiar componentes Empuñadura No lo voy a personalizar de momento Pero oye, ya que estoy Le he hecho un vistazo a la longitud Vale, esto es la precisión La aumenta Está claro Vale, vamos a cogerla ¿Esto qué es? Alcance Hostia, mira Eso es la Anima rayada Mejorada Vale, eso es El efecto este Cuando disparáis una bala Por dentro Tiene como un tornillo sin fin Vamos a decirlo, ¿no? Pero va puesto por la pared De la boquilla del cañón Y cuando el arma sale Explota Por la parte de atrás El arma sale Y eso la hace girar Y es lo que hace que tenga precisión Vamos a decir así, ¿no? Si no va girando La bala no toma forma Pero cuando va girando Pues... Es eso Lo he visto en Disco Brichaner Tampoco pensé aquí que soy la hostia Vale A ver qué más se le puede mejorar Mira de hierro O sea, que tengo una mira de hierro Qué guapo Y esto me da Más precisión Vale, vamos a ponérsela Es que tengo un montón de dólares, tío No fastidies Vale, bien Y ahora Estilo Metales Ay, no cuestan nada Mirar Cañón Qué guapo Ah, sí cuestan Coño, no fastidies Este es el que no cuesta Grabado Vale Vale ¿Por qué no me lo...? Ah, amigo Mira Hostia Hostia Que puedo personalizar el arma, tío Como quiera Tallas No resta nada Barniz Hostia, tío Qué pasada Vale, en el momento no voy a personalizar el arma Vamos a dejarla así Vamos a ver munición Cartucho revolver normales Cartucho revolver rápido Y cartucho revolver alta velocidad Vamos a comprar este por 60 Este también Y vale, este tengo 168 No pasa nada Que es el normal Vale, pues ahora voy a mirar Carabina, repetición Escopeta recortada Vale, no Eso nada Esto lo voy a tal Voy a mirar ahora Quiero ver el catálogo Quiero comprarme un rifle Revolver Pistolas Amas de repetición Fusiles Escopeta Munición Accesorio Vale, vamos a dejar un besazo a los fusiles Digo que no sé si son fusiles de... A ver, cadencia Sí Tiene pinta de que son los... Lo que estoy pensando yo, eh Comprar Y este no me cuesta nada Y eso, qué raro Este me cuesta 145 Pero está bloqueado No puedo comprarlo Vamos a pasar página Este me pone cadencia Pero el daño tiene poquito Hostia, tío Qué pasada Vale, vale, vale Vamos a buscar unos de repetición Armas de repetición Que supongo que será Un sistema automático Eso es otra cosa Que aquí los precios ya son más económicos Vale, vamos a comprar este Ah, no puedo comprarlo ¿Por qué? En propiedad Ah, en propiedad Vale, 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 vale Lo que voy a comprar va a ser una escopeta Entonces Ya que tengo el otro Hasta que no gane más dinero y tal Pues voy a comprar una escopeta Que no tengo O si tengo Pero ¿por qué me la bloquea? Me la tiene bloqueada Comprar Vale, en propiedad Ok, aquí la tenemos Ahora vamos a ver Componentes Vamos a echar un vistazo, eh Cañón Vamos a mejorar los componentes Más que todo Longitud Si la ponemos un pelín más larga Ganamos precisión ¿Vale? Eso me interesa Eh... Árima rayada Vale, esto le da más alcance Me interesa el alcance Porque ya veis Que los combates aquí Al parecer se termina de hierro También Vale, tengo dinero suficiente Más que todo Lo que me interesa El dinero es Vale, esto de personalización No me interesa Cartuchera Adquirido Pero eso está guapo, eh Lo voy a poner Estilo Metal, estalla, cuero Vamos a ver el cuero O sea, puedo modificarle el cuero Tío, mirad ¿Qué pasa? Vamos a ponerle este Que está bonito Esos son dos dólares Es que yo veo dos dólares Y lo estoy pensando Como si fueran euros Vamos a ponerle este Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Munición Vale, vamos a comprar munición Que creo que no tengo bastante Bueno, ya estamos a comprar más Hasta tener por lo menos 60 Y de este igual 60 Porque la escopeta Como tiene tan poco alcance Quizás falle un montón Vale Pues de momento ya está Ok, amigo Pues hasta luego Lo vamos a mantener Y así salimos del todo Alright Thank you Let's go Vale, competencia Aquí tengo la escopeta La tengo en la espalda, ¿vale? El revolver me vale Para la distancia más o menos larga Y la escopeta para la corta Así que de momento vamos bien Vale, mi caballo está allí Vamos a buscarlo No hay que alejarse mucho del caballo Más o menos conviene tenerlo cerca Y siempre antes de montarme Lo acaricio, ¿eh? Fijaros Aquí Acariciar, ¿eh? Para que esté contento De momento no me deja alimentar Vamos a alimentarlo Venga, comer algo ahí Caballo, chavales Mis caballos Hay que tratarlo como vamos Yo quiero uno negro, tío Uno negro, negro De esos guapos, tío Le llamaré Diablo No sé si le puedo poner nombre al caballo Pero le llamaré Diablo Diablo ¡Qué pasada, tío! O Diablo, claro Nunca se sabe Vale, este tío está por aquí Salón Estará aquí fijo el cabrón De la misión, ¿ves? Lo sabía Vale, pero primero vamos a atarlo Sorry, sorry ¿Por qué no puedo atar mi caballo? Ahora sí, ¿ves? Atar caballo Y se está oscureciendo ya Ya verás qué lío Aquí tiene pinta de que se va a montar un lío Suerte que voy con escopeta Que es un sitio pequeñito y estrecho Vale, es antes de irmos Acariciar el caballo Acariciar Hostia, tía Qué pasada, tía Además La interacción con el resto del personaje Es súper fácil, ¿sabéis? Es en plan Si estás Le provocas Sabes que va a ir a malas No le provocas Sabes que ir a buena Le provocas por tener consecuencias en el futuro No le provocas por ayudarte en el futuro Es aquí ese cabrón Coño Cha-cha Ha-ha-ha Chico No, eres así No, eres solo un cabrón Don't pego Tienes Pudiendo Ah, tú No, no fás Hostia, se va a montar un lío de aquí Hostia Hostia, por aquí Pero, coño, ¿qué ha pasado por así? Hostia Para dar puñetazo Vale, aquí me voy a enseñar la pelea Toma Me quito mi sombrero Oh, cabrón O sea, si lo voy a los dedos Vale, ahí Vale, si lo voy a dar al triángulo Para agarrar Resistirse Toma Toma Vale, bien ¿Dónde está mi sombrero, tío? Coger Vale, estoy en ello Yo estoy en ello Dale Toma 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 Hostia, abajo es más grande, tío No te metas Hostia Hostia Hostia, menudo animal, tío Zafarse Toma 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 Que me sueltes, cabrón No puedo agarrar algo, tío Quiero coger una silla y darle Uff Quiero coger una silla Vamos a coger para coger la silla, tío Quiero cogerla Toma, cabrón Quiero coger la silla Oh Hostia Me tiró por la fucking ventana Esta también es una escena de la que he visto en el trailer, tío Marica ¿Cómo que marica, cabrón? Quiero que te meta Hostia Para bloquear Oh Uh, vale Para bloquear el cuadrado Toma Toma Dame un segundo Oh Zafarse, zafarse Toma 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 Oh Que me bloqueó el ataque, tío O sea, cabrón Me está metiendo una paliza Toma 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 Zafarse Hostia Que me está ahogando Zafarse, zafarse Me estás cogiendo a comer el barro Uff Levántate, arzu Toma ahí, cabrón Toma, los huevos Venga Vamos a meterle Vamos a meterle Ahora Toma Toma Toma, cabrón Toma 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 Hunde la cabeza En el barro Toma, hijo de puta Hunde la cabeza En el puto barro No pienso parar Wow, tío Wow, tío Toma, tío Toma Toma, tío Toma 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 Toma, tío Toma, tío Toma, tío Toma 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 todo el lugar, pero si es vivo, tenemos que probar. Por supuesto, es lo que quieres ver. Siempre es. Charles, vas a descubrir lo que puedes. Cuidado. Josiah. El Cavier. Arthur. Vas a irnos a limpiar. Añadlos cuando estás listo. ¿Y qué es conmigo? Bueno, exactamente. ¿Qué es conmigo? ¿Y qué significa eso? ¡Oh, Bill! ¡Vamos! ¿En serio? Así es como se baña, tío. ¿Y la ropa qué? Americano descansando. Vamos a ver esta misión, tío. La saqué en oro, ¿eh? ¡Ah! Salva a Javier en 15 segundos o menos. Derrota a Tim en 1 minuto y 30 segundos. ¡Ah! ¡Qué guapo, tío! Lo conseguí de una escalaplea. ¡Ah, amigo! Vale, no. A ver, hay varias misiones disponibles en el campamento. Aparece como 3 en el radar. Vale, pues de momento. Mira, ya es que acabamos esta pelea aquí. Para que no se haga largo y tal. Y vamos viendo todo poquito a poco. Vamos a pararlo aquí. Voy a intentar lavar la ropa, si es que lo consigo, tío. A ver. Tengo que buscar un sitio donde lavar la ropa, etcétera, etcétera. Y nada, voy a registrar estos cadáveres. A robarme todo lo que tengan claro. Y a conseguir más pasta. Y lo que os digo. Vale, misión. Esta misión la dejamos. Paramos aquí y vamos a continuar. Vale, decirme si os va bien así. O si queréis que la vaya encadenando más largo todo, ¿vale? Es más que todo para que sea más o menos para vosotros. Vale, antes de irme. Quería encadenarnos esto, ¿verdad? Que era el hombre que estaba aquí. Que me ponía como un rollo misterioso. Vale, aquí al parecer no puedo entrar. Ah, no. Mira, sí, sí puedo, ¿eh? Que lo marqué allí. Vamos a ignorar la marca. Mira. Has descubierto a una persona desconocida. Están señaladas con el icono de interrogación. Te darán tareas que no sé qué. Vale. Hacemos un vistazo, ¿verdad? A ver. ¿Quién es tu amigo allí? ¿Quién es tu madre, Alfredo? Este es Jimboi Calloway. El Jimboi Calloway. ¿Quién? El arma de la mano. El arma de la mano. El más rápido que le daba la mano. Él ha matado 14 hombres en una lucha en Luzi Ale. ¿Qué estás esperando? ¿Qué significa? Bueno, creo que ahora mismo, lo mataste a ti mismo. No quiero matarte. Quiero deificarle. Él es un diablo. Estoy tratando de escribir su biografía. ¿Cómo va? Creo que me prefiero la guerra. O sea, lo mataré y ser el mejor arma de la mano 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 de la mano. O sea, lo mataría a mí. Y podría ser libre de nunca haber hablado con él de nuevo. Bueno, estás empezando a entender algo muy importante. ¿Qué es eso? Las joyas de la arma de la arma de la mano. Es un win-win. Llega a él. Eso es genial. Voy a escribir eso. Si puedo. Seré mi opinión. ¿Qué es tu nombre? No tengo un nombre. Pero eres una arma de la arma de la mano. No realmente. Quiero decir, las personas que necesitan disparar, no intento disparar en la mano. Toda esa otra cosa, es... Bueno... Bunk. Pero has fought duelos. Once upon a time. Mano. ¿Y tú no interesado en fame? No creo que así. Es extraño. Pero te gusta la fortuna. Necesito dinero, claro. Bueno. Entonces, perdóname, señor. Me parece un poco desesperado. Estoy un poco desesperado. Este libro... Tengo que hacer una cosa de él. Y... Bueno... Hay una lista de luchas de luchas. Legendas. Cada último. Emmet Granger. Flaco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Nunca escuché de él. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Bueno. Vale, pues nada. De momento, ahora sí que paro aquí, tío. Es que lo que os digo. Al cada paso que doy, hay algo. Siempre hay algo, eh. Así que nada. Nos vamos aquí y vamos a continuar. Hola. Vale, y así es como se baña, eh. Ah, sí, que está fuera la cantina. No fastidio. Oh, está frío, de verdad. ¿Cómo se supone que interactúo yo con esto? Voy a dar un segundo, eh. Que no tengo ni idea de cómo se supone que interactúo con esto. Alguien me pone a apuntar con alarma. No sé, tío. No me deja. ¿Y por qué no me deja? No tengo ni idea. Vale, estas son las fotos que me dieron de aquellos. ¿Girar? Oh, amigo. Mira, aquí me pondría la dirección. Vale. Lo revisaré después. Pero ahora mismo no me deja llenar. La última ubicación conocida del black. Vale, aparece. Marcar en el mapa. Ah, mira, encima te lo marca bien, ve. Vale, aquí sea lo que sea. No me está dejando duchar. Así que nada. Vamos a entrar a la habitación. Quiero duchar más que todo para que lo vierais. Es que es lo que os digo. Intento cortar algo. Pero vine al hotel y digo, bueno, voy a mirar el hotel. Ya que es de noche. Porque al sur de hoy tienes que descansar, etcétera, etcétera. Ahora, pero ¿por qué tío no me deja? Mira, estoy rodeando esto por todos los lados. Y no me deja, ¿no? Bueno, aquí le doy el sistema de interacción. Pero miren que así. Al menos que el baño esté arriba. Ah, no, está abajo. Con yo soy, soy idiota tío. Claro, es que aquí como te pone ese chisme con agua, me lo está marcando abajo. Con yo, es que se ve, es que es ser tonto. Hay que ser idiota tío. Vale, vamos a bajar. Mira, ahora sí me lo pone bien, ¿ves? Amigo. Ahora sí, ¿ves? Hay que ser imbécil tío. Si abra la habitación me la pone arriba. Vale, ya está. Vamos a pegarnos en la ducha, guay. Baciarme por de no ser si... ¡Aaah! Coño, que bien sienta. Un agua calentita, ¿ves? Lavarse la cabeza. No sé más que todo, súper natural, ¿veis? Madre mía tío. Como si estuvieras, como si estuvieras literalmente ahí, ¿sabéis? Te obliga a hacer acciones como la harías tú. Ahora vamos a bajar la cabeza. Ah, miren, si no tengo que pulsar el botón. ¿Qué? ¿Aceptar baño con lujos? Sí, ¿por qué no? Oye, eso no se vive una vez, qué puñeta. Uh, juju, muchacha. Lavar el brazo izquierdo. Sin charlar. ¿Vale? Lavar el brazo derecho. Tú, habladito, lo que quieras, charlar. Esa conversación no tiene en subtítulo. Así que más o menos estoy entendiendo la mitad. Lavar las piernas. Uh, amigo. Cuidado con lo que tocas por aquí abajo. ¡Ay! Jajaja. Ahora subo la otra pierna. ¡Hostia, tío! Qué detalles tiene esto, ¿eh? Eh, os lo juro, ojalá yo podré hacer un juego así, ¿eh? Vale, ¿ahora qué más me queda? Yo creo que ya está, ¿no? Bueno, yo voy a quedarme aquí un poquitín relajado. ¿Veis? ¡Wow! Qué pasada, tío. Y la ropa sigue sucia. Ah, no, mira, sí. Se le quitó el barro. Pues nada, ahora vamos a la habitación. Y ahora, a ver si consigo, sí, de verdad, finalizar el vídeo. Jajaja. Porque la verdad es que es lo que os digo. A cada paso que doy, hay un montón de cosas por hacer. Y molan. Y molan verlas, ¿eh? Molan un montón. Porque ya veis de que van. Vas, tienes conversación, etcétera, etcétera. Te van contando historia. Y creo que será de estos típicos juegos. Que según vas avanzando, etcétera, etcétera. Se comentarán tus acciones, ¿no? Hostia, oí que unos bandidos atacaron un tren. Y resulta que eres tú y estás al lado de la conversación. Con esa, ¿no? Curioso. Vale, vamos a estar ahora nuestra habitación. Vale, aquí se supone que puedo, supuestamente, a ver. Mirar el espejo. Vale. Comentar. Vale, sentarse, estorada. A ver qué va a ser por aquí. También supuestamente podría cambiarme de ropa. Creo que se ha querido. Cambiar ropa. Vale. Esto nada. Esto va a ser una sorpresa para el siguiente capítulo. Así que nada. Vamos a dormir. Y... Ahora sí vamos a dormir. Vale. Hasta las... Mediodía. Siete horas. Tarde. Noche. No, vamos a darle al mediodía. Vale. Vale. Pues nada. Ahora sí vamos a dormir. Pues hasta luego, chicos. Esta vez sí que lo paro. Lo paro en todo ya. Hasta luego. Hasta luego.